Guantanamera 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 Yo soy Yo soy una mujer sincera De donde crece la palma Y antes de morir quisiera quisiera Echar mis versos del alma Ay, yo quiero cuando me muera Echar mis besos del alma Ay, yo quiero cuando me muera Guantanamera 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 Y llegó Patricia Y ella toca cuando quiera Ella quiere una madera Guantanamera Porque tiene corazón Y si le pone pasión Ay, suena como la mujer Guantanamera 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 Esa es un universo de la vida Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Cultivo una rosa blanca Emulio como el enero Cultivo, cultivo, cultivo una rosa blanca Emulio como el enero Cultivo, cultivo, cultivo una rosa blanca Guantanamera, Guantanamera Cultivo, cultivo una rosa blanca Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Cultivo, cultivo una rosa blanca Guantanamera es donde llega Guantanamera, Guajira Guantanamera Cultivo, cultivo una rosa blanca Guantanamera, Guajira Guantanamera Ay, yo no me sé ni un verso más, pero te puedo cantar, quiero decirle a la gente que también quiero regresar, Fabricio, algún día yo quiero, 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 quiero de nuevo cantar. Aquí tú ves, si usted quiere, yo vengo cuando tú me dices, tú lo sabes, va a bailar, no, ay, va a usarlo. Guajira, 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 guajira. Guadila Guantanamera Guantanamera Guadila Guantanamera 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 ¡Gracias!